Y esto no solo sucede en Lima, en Arequipa, cerca de 50 personas fueron detenidas luego de que se les encontrara celebrando en una fiesta al interior de un inmueble. Personal policial llegó hasta la vivienda luego de ser alertado por los vecinos quienes escucharon huya en pleno toque de queda. Al ingresar encontraron a la mayoría sin mascarillas y bebiendo del mismo vaso. En total 37 hombres y 9 mujeres fueron llevados a la comisaría en donde se les realizó la prueba de COVID-19, 10 de ellos dieron positivo.